Hola, mi nombre es Gabriel de Academia G, tutoriales de Google Workspace. Aquí nuevamente con un tutorial en esta oportunidad, cómo convertir un documento de Google en página web. Aquí tengo un documento de Google que tiene un texto y una foto. ¿Cómo hago para convertirlo en una página web? Voy a Archivo, luego voy a Compartir y luego a Publicar en la web. Luego me sale este texto confirmando lo que se va a hacer y la opción de Publicar. Le doy Publicar, me pregunta si estoy seguro de querer hacer esto, porque obviamente al convertirlo en una página web va a ser visible para todos. Le doy OK y listo. Como pueden apreciar, aquí me sale una URL o una dirección web, la cual puedo copiar y se la puedo enviar a otros contactos. Aquí les voy a mostrar cómo se ve en la versión web y como pueden apreciar, sale en formato web, como ven. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente más tutoriales. Saludos.